Tras la visita de la Contraloría General al Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, la Aeronáutica Civil se pronuncia y explica el porqué del retraso del contratista con las obras de mantenimiento del puente aéreo. Buenas tardes, Lisa y televidentes. Tras la visita técnica realizada por la Contraloría General de la República al Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, el Secretario de Operaciones de la Aeronáutica Civil refiere el porqué se han presentado retrasos en las obras del puente aéreo. Alude que una de las situaciones ha sido la falta de mano de obra. Los retrasos son múltiples en consideración a que las obras en el interior del país son muy difíciles, diferente a lo que se hace en las fronteras, donde es aún mucho más complicado. Aquí hemos tenido problemas meteorológicos, hemos tenido problemas logísticos, el contratista ha tenido problemas de materiales, el mismo conseguir obreros en la isla no es un tema fácil, y ustedes lo saben, sin embargo, pues la entidad a través de las matrices de riesgo que se hacen en los proyectos lleva un control y una presión permanente sobre los contratistas. Y finalmente, si un contratista no cumple, pues nosotros como servidores públicos estamos en la obligación de correr los diferentes procesos sancionatorios o a que haya lugar, importante por velar con los recursos públicos que es nuestra responsabilidad. Según las declaraciones dadas por el funcionario de la Aeronáutica Civil, para ellos es importante llegar al final de la obra, así poder beneficiar a la comunidad. Y si hay situaciones que haya por mejorar y si hay situaciones que no se han llegado al cumplimiento total de los contratos, primero que todo exigir al contratista y de común acuerdo con la Contraloría su cumplimiento y finalmente lograr subsanar lo que es las obras en su complejo planeamiento para poder dar este servicio a la comunidad. La Contraloría General realiza toda la revisión de las quejas presentadas por las obras del aeropuerto Gustavo Rojas Finillas y a mediados de año darán el resultado de la visita técnica. Conocemos y estamos revisando todas las quejas y las denuncias que hay con relación a la ejecución de este proyecto y esperamos tener un resultado a finales del mes de junio. Esta es toda la información por el momento. Jamie Almanza, Teleisla News.